este es como cuando había un progresor que no te caía bien o que tú no le caías bien más bien y le sacaba un 10 en la asignatura para tocar más los huevos pues lo mismo picho para que el infector no me toque el nabo qué mierda haces si me gusta crema están quedando de la wave entera no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues esto no está mal, la verdad con Arturo Le estoy diciendo al compa que se espere, tío Claro, cuando subjue a veces, pues estás troleando Pero con Arturo está muy bien Cómo huele esto a gankeo, chaval Qué putada, tío, qué compresión este el Thor por aquí Y no me hizo enrir en la primera wave Bueno, en el segundo No sé por qué no me pillo un tir y ya está, tío Es que ¿pa' qué con él hago caso a este imbécil, tío? ¿A mí? Sí Muteado, tío ¿Tú te crees el random de mierda este, tío? Otra vez igual Hay que funcionar así con este, tío Ala, muteado Los random estos de mierda, tío Juegan dos partidas contra el banco Y se piensan que son aquí buenísimos, tío Ven a matar a ese, tío Le baiteo, le baiteo, le baiteo, le baiteo, le baiteo que voltee No, tiene wards Si, me mueres Gracias Me voy a estar aquí toda la vida, eh Cuidado la vis Mira, en algún momento no vas Estás oleando Complícate, eh Estás oleando ¿Saltó? ¿Un slow? Sí ¿Quién me ha tirado ese slow? Un tío, Thor En algún momento el Fenrir pretende... No No ha hecho nada, no ha hecho nada O sea, tanqueo para que no se muera Tarda No sé, tío No vengo más a la izquierda, tío Era de mi culpa, bicha Que no dice Ahora va a volver a venir Estoy yendo ya No, no, te digo en serio Cuando tenga ulti vienes Que ese tío va a estar a mitad de vida Y hay que matarlo ¿Cómo completes, tío? Que me ha robado el buffo, tío ¿Cuándo te cae pa' ulti? Ya Ya estoy viniendo Tente lo que viene y no se ve Tiene ulti rojo Claro, ejemplo de un puto Notas Jugando a Arturo Me la va a tirar aquí for sure, eh Matalo, 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 matalo Yo eres malísimo, papito Pero malísimo, tío Horrible Eres malísimo, tío Tío, ¿qué quieres que haga, tío? He fallado el 2, tío Ah, el 4, tío Metíale el 2 ¿Pero qué haces? No, no, el 4 le he dado Ah, porque pensaba que lo matabas Dios Horrible, tío Encima que te dejo de TFD Aquí viene, no sé qué Simbiosis Yo pierdo Gano un match al desfavorable Te doy ventaja Dios Yo pues no quería ultiar directamente Para no quitárselo, tío Pensaba que te daba el daño Picha, te estoy diciendo que lo mates Si te pido que me ganqué Papito, picha No es porque Lo digo porque estoy perdiendo O sea Que vaya malo, tío Me lo roba, tío Me voy a cagar en los muertos Y esto, vejero Está sin mana Menos mal Menos mal Tú, tú ¿Qué está pasando aquí? ¿Vení o no? No Estoy haciendo que no se muera Para mi compa Me da tiempo a tirar ulti, tío Yo me quedo Es un pilar fundamental En mi mente El problema es que ¿A cosa de qué? Ulti todo el mundo otra vez, tío Vaya banda de inútiles, tío Ahora me ha riestato Igual he troleado Me ha chonado todo el puto game, tío He llevado dos kills Y ahora es Jesucrística, tío Nada, este aquí me lo le da la gana ¿Por qué taunteas, tío? O sea, después de que el Thor te regalase todo el early Teniendo un matcha favorable Me comes el gankeo más estúpido del mundo Teniendo wars O mirando el streaming uno de dos Porque ya estaba echando patadas Y luego no mueres Porque mi Bagus Se fumó un petardo Te saco un K por lo menos Y me estás tonteando Porque te he tonteado, tío Para tocarte los huevos No tened en cuenta, tío Uno en ochocientos Uno en ochocientos No juego más, eh No iba a jugar No te veía la ocho Sí, sí, por eso Que no juego más No te veía la No te veía la Es que la Morgana le da igual Mira, tío Paseándose aquí No te veía la Ya, mis ADC también lo matan, tío Bits de Thor No, 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 Bits de Thor Mandaron un enemigo al más allá No, Bits de Thor Y este me sabe, tío Y este me sabe, tío ¿Dónde tiene la guard, tío? No, Bits de Thor 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 No sé quién es el equipo del enfado, tío Ah, Bits de Thor Ah, Bits de Thor Estoy trippin, eh, aquí. Qué buena team fight, tío. Sorry. Me han dado horrores. Me gustas. Veo que hay un ejemplito sin calonte. Y chavo, hasta que ha caído harto la boca, cabrón. Bueno. Está haciendo las suyas. Muy buena, eh, chavales. Uh, no, picha, pero yo sí lo mato, tío. Vaya pavo, tío. No hay que pensar en las kiln. No hay que pensar en la cajita. Como algún guardia de Raúl Delphi Me quitan el guardia Es que bich No le quiero lichear a este Porque está en la mierda también Se van a hacer gold Voy a ir por detrás Ultiador, es buena tinfa, si ultea mal es buena tinfa Yo estoy con Morgana, que es la que hace daño No le llego, me están follando Estamos muy separados Le puedo dar sprint ¿Cómo es esto una mala tinfa, tío? Porque no están haciendo nada, Julio Te lo estoy diciendo Y no tenemos un puto guard a Raúl, tío Es que el único guardia es mío, es este Y otro que había aquí porque me lo han quitado Vamos sin puta visión Aquí paseándose y el Thor no sabemos por dónde ultea Por suerte Una dice que está muerta Aquí peleando, tío No me voy a cagar en todos los muertos ¿Queréis hacer algo, tío? No chilean por ti, sí Porque chileo, si mira mi vida ya otra vez, bicho Ulti de Morgana, tío Ah, que nos viven aquí Y al Light Blue lo están amargando, bicho El Thor El Thor va a estar detrás, eh, 100% ¿Por qué pegas tan rápido? ¿What? Si no se gira, no muere No juega mal la Morgana, eh, la verdad Puede venir Sí, sí Quizás a eliminar a Raúl El, el, el Kinnardu no gasta TP Yo esto no, esto no puedo hacer Esto no puedo tanquearlo, eh Va a tirar ulti también, ¿no? No me quiero agarrar Dejadle pegarle aquí, bollas Pero estáis chilos, hermanos, ¿o qué? ¿Qué es Fade? De coña, tío Yo quería meterle la nota O sea, ulti a eliminar 1.900 de vida Y le seguís pegando, tío Pero estáis cuajados Bueno, tú no, la Nath Es verdad, tío Pero Julio, ¿por qué no subo? Me tienes que reír Te tienes que reír, te tienes que reír Vamos, hacemos fire o la Morgana está ahí Elimires ahí Mira a mi Nath, tío ¿Quién es este Nath, tío? Por favor Pero si mi Merlin no quita No tengo nada, Julio Mi Merlin no quita vida F6, F6 O sea, la Nath esta es imbécil, tío Está aguantado, está aguantado Ah, no pienso perder esta partida No, Joel, muchas gracias por el que uno, tío Estrenando nuevo fondo Eh, que va, brother Es un croma No sé, voy a probarla La de la Nath me parece de traca De traca, te lo juro Le da la gol Luego le piquean Le dan el fire Y ahora perderemos la partida ¿Qué más quieres, picha? ¿Hacerles una paja? Pregunto Pues lo que te falta ya, hermano La verdad es que no puedo pilar a este Nath, tío No, que vengas a pilar a este, tío Si está más fuera de posición No, al Merlin Ah Porque el... Y mi irme corta todo el rato No quiero dejarlo solo por eso No quiero dejarlo solo por eso ¿Qué hace? Está librao Por los perros de un calvo, eh Pero está buena, eh Julio, 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 Julio Estoy con King Arthur, eh Me tanque a hacer unos 15 básicos, brother No me ha bajado la vida Estoy deseandito ver a quien pique al toro No, Fenrir No, Fenrir Está atancando el lucho No, 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 no No, no, no No, no, ¿qué? No, no, que esto ya está donde está allá Sí El Thor va a seguir chaseando Quiero pillar a un Boy Damaru, tío Quiero trolear MLF, no, eh ¿Qué es eso que es? Quiero pillar a eso del medio, eh Y yo El enemigo ha destruido el Gold Fury El enemigo ha destruido el Gold Fury A ver, he gastado muchas cosas, eh Porque no va a ser No ha sido mala, eh, en verdad Hombre, no ha sido mala porque ha llegado todo el equipo justo, pero... Hombre, claro Yo no confío bien en ellos Y encima, antes de morir, no sé a quién le he puesto el escudo del héroe Este río no tiene bits Madre, está... Es titán, eh No Xen Quiero Te molo. Pues no me disgusta el 50 de gulon, pero... ...porque no he podido pillar yo la... ...la de esa. Está aterrando el fire, que es su única opción ahora. Y si no, te mueres. El fernite de hecho se ha llevado un buen viaje, eh. Tienes 40. Sí, sí. 10 tengo. Con blue más y los 50. No, creo que con el blue tengo 80. Tienes 40. Muy bien. Patch. Fenris, Fenris, no. Hola, buenos días. Resisten a ti, tío. Estoy en cerno, no sé. El fire gordo, eh. El fire gordo, eh. No, 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 no. No, no. Colopacabana. La! Ya está Yo no sé si la Naje está compromisedor, tío, o qué coño, pero... A ver, mitigaos, yo digo 68 entre 65 y 72 Y de daño Entre 46 y 52 ¡Hostias! ¡Hostias!